Yo creo que de las cosas buenas de Bogotá es que por fin pararon de hacer tantos estudios, se pusieron las pilas con el metro y va a dejar de ser un sueño. En Bogotá ya se definieron los recursos, estudios de factibilidad, técnicos, financieros y se ordenó la compra de precios para el metro. El transporte multimodal no tiene reveros en la ciudad. Eso es lo que me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana.